Todo lo que está ocurriendo con Javier Milei en Argentina es próximo a lo distópico, es decir, que te prohibiesen manifestarte a no ser que tuvieses el riesgo de perder una prestación social, es decir, como estuvieses cobrando el paro o algún tipo de subvención por discapacidad o por lo que fuese, ojo, no te vayas a manifestar que igual pierdes la prestación o que se haya planteado la posibilidad de cobrar el salario en arroz o literalmente en comida y pues bueno, todas las cosas que están ocurriendo. Pero aquí no vamos a hablar tanto de la situación económica o política concreta de lo que está ocurriendo en Argentina, ya tengo un montón de vídeos hablando sobre eso, analizándolo, ya tengo muchos vídeos sobre ese asunto, los dejo por aquí si queréis verlos, pero la cuestión es que ahora me gustaría analizar el personaje más bien, porque ha pasado recientemente dos cosas que creo que ilustran bastante bien, si no a la perfección, el nivel del personaje al que nos estamos enfrentando aquí y que también ilustra al mismo tiempo una cosa que es bastante común en este tipo de líderes populistas de la extrema derecha actual del siglo XXI, que son compartidos por Bolsonaro, por Donald Trump, que conjuga ese infantilismo cutre como de niño mimado que acaba de salir de un sitio en el que le han sobreprotegido y durante mucho tiempo le han dicho lo bueno que era y lo muchísimo que vale y lo muy listo que es, etcétera, etcétera, y de repente será el mundo real y lo que necesita cuando se da cuenta que realmente no es tan listo, ni tan bueno, ni tan guapo, ni tan guay, como siempre lo habían dicho, como refuerzos positivos constantes para no venirse abajo. Es como una persona, bueno, pues básicamente como una especie de adolescente que se comporta como un adolescente, pero desde la presidencia del gobierno de un país tan importante como Argentina. ¿Por qué me estoy refiriendo a esto? Atención a esto. Esta imagen de aquí, esta imagen de aquí, esto es literalmente de la cuenta de Instagram de Javier Milei. No me lo estoy inventando, lo fui a buscar yo mismo a la cuenta de Javier Milei para ver si era de su cuenta real, es de su cuenta real. Entonces compartió una imagen en la que subió uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis discursos de distintos líderes políticos mundiales en la convención de Davos, en la conferencia de Davos, del Foro Económico Mundial, y lo que hizo fue subirlos los vídeos en YouTube, las capturas de los vídeos en YouTube y comparar cuántas visitas, likes y dislikes tiene cada uno de ellos. Entonces sube el suyo y señala las visitas y los likes. Sube el de Macron, visitas y likes. Sube el de Von der Leyen, visitas y likes. Entonces, es muy fuerte, es muy fuerte. Vemos que aquí, pues evidentemente, él tiene 103.000 visitas, no se ve demasiado bien ahí, pero ya os lo avanzo, tiene 103.000 visitas y 6.000 likes. Atención al detalle de que a sí mismo, y no se ve demasiado bien, pero a sí mismo se da like siempre, a sí mismo se da like, y al resto a Macron le ha dado dislike, a Von der Leyen le da dislike, a Anthony Blinken le da dislike, a Pedro Sánchez le da dislike, o sea, ese es el nivelazo de este tipo. Bueno, pues subo una captura de eso y como diciendo, mira, a mí me ve más gente en YouTube y tengo más likes en YouTube, pero sin embargo Macron tiene pocas visitas y muchos dislikes, Pedro Sánchez tiene pocas visitas y muchos dislikes, y de los 58 dislikes que tiene Pedro Sánchez en el vídeo de YouTube del discurso de Davos, de los 58, uno de ellos es del presidente de Argentina, o sea, es un nivel tan triste, tan lamentable, bueno, pues puse lo siguiente, puse... Milet es un personaje tan cutre y acomplejado que sube una foto de los likes y visitas que consiguen sus vídeos comparados con otros, y además se da like a sí mismo y dislike a los demás. Es como haber puesto a un adolescente con inseguridades como presidente de un país. Daría hasta risa si no fuese porque es el presidente de un país. O sea, ilustra, como decía a la perfección, el nivel de este tipo, que tiene como una obsesión grande con su propia imagen, con su forma de ser percibido en el mundo, y que llega hasta un nivel tan delirante y tan infantil, porque esto no se le ha visto a ningún presidente del mundo, o sea, como si además esto fuese explicativo de algo, o ilustrativo de algo, como si la vida estuviese, o la capacidad de lograr apoyos, o lo que te quiere la gente, se definiese por las visitas que consigues en un vídeo fortuito de YouTube, que igual en este te va muy bien, en otro te va fatal, o sea, si nos ponemos a buscar seguro que hay vídeos de Javier Milet que van mal, y tenemos vídeos de Pedro Sánchez, por ejemplo, yo qué sé, en la pija y la kinky con dos millones de visitas, que es más de lo que tiene esto, ¿sabes? Quiero decir, no es ilustrativo en absoluto, o las visitas que tienes en internet, de lo bien que lo haces, o de lo que te quiere la gente, etcétera, etcétera. Este juego cutre de subir cuántos likes tengo y cuántas visitas tengo, se entiende si eres un adolescente que acaba de entrar en redes sociales y se está comparando constantemente con el de al lado, que si tiene más likes, que si tiene menos likes, que es importantísimo tener más visitas, porque te quieres más, no sé qué, pero una persona ya medianamente adulta con los pies en la tierra entiende que la vida va más allá de lo que pasa en redes sociales y en ningún caso se atrevería a poner su valía como presidente, como persona o como cualquier cosa plasmada en los números que consigas y además comparándote de manera completamente acomplejada con el resto de líderes, señalando las visitas que tiene y dándole dislike a todo el que no te gusta y dándote like a ti mismo, que es como el sumum de la ridiculez presidencial posible. O sea, esto es en manos de lo que ha quedado Argentina, de un señor tan acomplejado con su propia imagen que cuando ve que tiene más visitas y likes que otros líderes políticos lo va a compartir en sus redes sociales, o sea, es absolutamente tremendo y como digo, es como haber puesto literalmente a un adolescente con inseguridades como presidente de un país, o sea, es espectacular, es espectacular. Pero no contentos con esto, vemos la siguiente noticia, que dice así. Javier Milei le respondió, porque Milei y las redes sociales, bueno, es una cosa tremenda, un día, no lo comentamos, pero lo podemos recordar ahora rápidamente, un día llegó a subir como desmintiendo los fakes sobre Javier Milei y en uno de los desmentidos, también en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram ponía Javier Milei no ha estado jamás, no se ha acostado jamás con su propia hermana y es como, de verdad hay que desmentir eso, o sea, hasta ese nivel de has visto un troll por internet que decía que habías acostado con su propia hermana y tienes que salir en redes sociales a desmentirlo, como tienes una relación muy complicada literalmente, pues de relación con las redes sociales de alguien que está en la pubertad y que todavía pues no sabe muy bien cuál es el lugar del mundo, igual tiene más complejos por lo que sea, pero que por fortuna la mayor parte de gente pues sale adelante, entiende que lo que pasa en redes sociales no es tan importante, bueno, pues él se quedó ahí y además persiguiendo un país. Bueno, pues aquí le ha pasado una cosa que también es completamente ridícula y humillante. Dice así, Javier Milei le respondió a una cuenta fake de Axel Kicillof y después chicaneó al gobierno, al gobernador, es una tontería que bien podría haberle dicho el verdadero, es decir, este tipo, Javier Milei, se tragó un tuit que no había puesto Axel Kicillof, que es el gobernador de Buenos Aires, si no me equivoco, y le respondió como si fuese real aquí está, estimado, esta cuenta no es de Kicillof, es una cuenta fake de Kicillof, que alguien puso presidente Milei, yo también tengo más años de estudio económico que usted, licenciatura y doctorado en economía, investigador adjunto, no sé qué, y no me apañó ningún empresario. Y entonces le contesta, estimado gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que usted fue parte de la cartera de economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída. Viva la libertad, carajo. Y después alguien le dice, bueno, no, de hecho salió la noticia, trascendió, dijo, Javier Milei le respondió a una cuenta fake de Axel Kicillof como si fuese real y después le reenvió el reposteo al gobernador. Entonces él, contestó Milei, es que en rigor a la verdad, lo dicho en la cuenta fake es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero sin duda. Es como, ah, bueno, pues vale, o sea, como lo podría haber dicho según mi propio criterio, digo, pues esta tontería la podría haber dicho el gobernador Axel Kicillof. Por lo tanto, le contesto porque es algo que podría haber dicho y literalmente es este meme. José Manuel dice, esto parece mentira, los progres han vuelto locos, citando la noticia de Irene Montero, vamos a cortarle las bolingas y el pitilingüe a los niños. Y cita José Manuel, esto parece mentira, los progres han vuelto locos. Y alguien le dice, de hecho eso es mentira. Y dice, pero podría ser real, eso es lo preocupante. Pues es literalmente, esto evidentemente es una broma, pero es literalmente lo que ha ocurrido aquí con Javier Milei diciendo, es que en rigor a la verdad, esto es verdad que es mentira, que no lo ha escrito de verdad Axel Kicillof, pero podría ser verdad, siendo que el personaje es como es. Y es como, tío, o sea, eres presidente de un país, eres presidente de Argentina, estás comparándote constantemente con otros líderes, viendo si tienes más visitas o más likes y le das list like para que ellos tengan menos likes y menos repercusión que tú porque estás, no sé, loco perdido con los números y después no contento con eso, te confundes y no sabes a quién le estás contestando y después dices, no, pero podría haberlo dicho de verdad. Bueno, pues desde aquí un abrazo muy grande a los compañeros argentinos que están sufriendo a este tipo, que si no fuese porque es presidente de Argentina, pues nos reiríamos de él, pero lo que da miedo de verdad es que este tipo manda, este tipo manda mucho y que cada vez va a mandar más, porque ya visteis la ley omnibus que presentó y lo que pretendía es saltarse cualquier tipo de control de Estado de Derecho y literalmente poder mandar a la cárcel y quitarte las subvenciones o las prestaciones públicas, rollo el paro o prestaciones públicas que se cubren del Estado, cómo te manifiestas en contra de sus medidas. Imaginad si en España hubiese ocurrido algo parecido, si Pedro Sánchez hubiese salido en televisión diciendo, en la nueva España, porque ahora dicen la nueva Argentina, la vicepresidenta de mi ley salió en televisión diciendo, en la nueva Argentina ocurrirán, pues imaginad si hubiese salido en España Pedro Sánchez diciendo, en la nueva España lo que va a pasar es que si te manifiestas no cobras el subsidio de desempleo a toda la gente que estaba delante de Ferraz, delante de la sede del partido político, del partido socialista. Imaginad si se hubiese dicho a esas personas, si os manifestáis no cobráis prestaciones sociales, no cobráis el paro y podréis ir detenidos. Imaginad la que se habría liado, evidentemente, se habría liado con toda la razón del mundo, porque habría sido literalmente una dictadura. O ni siquiera en España, imaginad que esto lo hubiese dicho Maduro. Vamos, o sea, habría sido también un dictador, lo más preocupante del mundo, no sé qué, no sé cuántos. En cambio, pasa en Argentina y oye, todos los liberales de medio pelo, que no son liberales ni son nada, porque son totalitarios absolutos, que a la mínima que les pones un discurso en contra de lo que ellos piensan. Bueno, o sea, Mussolini y Stalin juntos se quedan cortos en nivel de represión, pues hacen ese tipo de cosas. Y te quitan las prestaciones si te manifiestas, prisión, etcétera, etcétera. Pues bueno, estamos acostumbrados a este nivel, pero sobre todo ilustra a la perfección el nivel bastante cutre y lamentable de alguien que está tan obsesionado con su propia imagen que va a mirar número por número de los discursos en YouTube del resto de líderes mundiales. En fin, la anécdota que retrata el personaje.